El Instituto Distrital de Recreación y Deportes se la juega por el fútbol femenino en Bogotá. En este momento estamos tomando tres medidas para apoyar la Liga Femenina. La primera es que vamos a prestar tanto el campín como el estadio de techo de forma gratuita para los partidos de la Liga Femenina. El segundo, estamos haciendo un acuerdo con la Fundación del Real Madrid para hacer formación a entrenadoras mujeres para fútbol femenino. Y el tercero es que vamos a buscar patrocinios conjuntamente con los equipos de Bogotá, con las empresas públicas, pero también con las empresas privadas. Aquellas empresas privadas que quieran apoyar el fútbol femenino van a tener posibilidad de poner publicidad de forma gratuita en los estadios de Bogotá. Por otro lado, estamos haciendo un apoyo fundamental al fútbol masculino, haciendo descuentos en el préstamo del estadio del campín y el estadio de techo, porque sabemos que este es un momento de reactivación económica en el que necesitan poder recuperar todo este tiempo en el que estuvieron quietos. Entonces, vamos a hacer descuentos en el préstamo y descuentos en algunos de los elementos que se requieren para los partidos, como la iluminación y otro tipo de elementos que exigen la norma de aglomeración. Gracias.